El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en algún momento que podría renunciar al partido de Morena y afiliarse al partido de Fuerza Social por México, partido que fundó su íntimo amigo Pedro Aces. Como todos sabemos, el partido de Morena lo fundó Andrés Manuel López Obrador para poder ser candidato a la presidencia de la República, ya que en dos ocasiones anteriores había sido candidato por el partido de la Revolución Democrática, pero el bien conocido PRD estaba ya muy contaminado de militantes y líderes que habían participado en diversas concertas sesiones corruptas con priistas y panistas entre presidentes municipales, gobernadores y el entonces presidente de la República. Todos danzaban al ritmo de acuerdos cupulares que no favorecían a Andrés Manuel López Obrador y ante este panorama decidió fundar el partido conocido como Morena y de ser Asociación Política Nacional registrada el 20 de noviembre de 2012, después de la derrota ante el priista Enrique Peña Nieto, se convirtió en partido político el 9 de julio de 2014. Pronto, un impresionante número de miembros de distintos partidos políticos, principalmente del PRD, se afiliarían al partido de Morena con el fin de participar en las elecciones de 2015 en la que tuvieron muchos logros en ayuntamientos, Congreso local y Congreso federal. La mayoría de los miembros del partido de Morena no hicieron campaña y aún así obtuvieron grandes triunfos solo por la imagen de Anglo. Así también sucedió en 2016. Y posteriormente, en 2018, Andrés Manuel aparecería por tercera vez en las boletas electorales como candidato a la presidencia de la República y ganó. Para ganar, aceptó gente de todos los niveles y estratos sociales. Lo mismo delincuentes, ladrones, extorsionadores y también personas que querían cambiar México. Morena se fue pervirtiendo y se convirtió en un partido incongruente a sus ideales y principios morales. Su alianza con el Partido Verde, quien moralmente dirige Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, acabó con la credibilidad de muchos mexicanos. Por ello, estratégicamente Andrés Manuel López Obrador permite la fundación de tres nuevos partidos políticos, Redes Sociales Progresista, Fuerza por México y Encuentro Solidario. Los tres aliados del presidente. Pero solo uno, Fuerza por México, es el que ha mencionado a ANLO públicamente que pudiera ser una opción política a la cual se afiliaría en caso de que Morena siguiera descomponiéndose. Porque sus ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo en Quintana Roo no se cumplen. Soy Verónica Núñez para Grupo Contrapunto y Cancún Channel. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto.